¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue el post de Mauricio que decía Esto para muchos seguidores significó una respuesta para Aislinn Derbez. Después de que ella aceptara que el distanciamiento como pareja le ha permitido encontrarse consigo misma y consideró que Mauricio Ackman está viviendo el mismo proceso, ambos desde ese mágico amor que se tienen con todo su corazón. Tanto Mauricio como Aislinn siguen haciendo su vida en común, esto por el bien de su hija Kailani, a la que el protagonista del Chema está dedicado total y completamente. Esto como se pudo ver durante la serie de Amazon Prime de Viaje con los Derbez. Recientemente Mauricio Ackman compartió con sus más de 7 millones de seguidores una tierna fotografía al lado de su primogénita, en la cual se revela la tremenda cercanía que se tienen. Y es que como se ha dicho durante muchísimas ocasiones, Mauricio Ackman es un papá ejemplar. Algo que podemos destacar es que sí, Mauricio ya tenía la experiencia de tener una hija. Y esta vez era la primera ocasión en la que Aislinn era madre. Por lo cual podemos decir que entendemos a Mauricio. Entendemos que sí, él quiere ser el papá cariñoso, que juegos y que diversión. Y que como toda mamá primeriza, Aislinn apenas está descubriendo cómo ser mamá. Por lo que podemos entender las actitudes que ha tenido a lo largo de este descubrimiento llamado ser mamá. A pesar de que hace unas semanas Aislinn Derbez y Mauricio Ackman nos informaban que su proceso de divorcio estaba en pie, ellos siguen viviendo juntos por el bien de su hija. Además por la situación que estamos viviendo en México y el mundo. La pareja ha compartido en sus redes sociales momentos únicos que pasan junto con su pequeña, quien se divierte bastante con sus papás. En esta ocasión, Mauricio nos sorprendió a todos al compartir una imagen bastante íntima que su futura ex esposa le tomó. Sentado en la taza del baño, acompañado de su hija Kailani, quien también estaba en un bañito entrenador, Ackman fue captado por Aislinn Derbez. Sí, me escuchaste bien, sentado en la taza del baño. El actor escribió, Mamá nos agarró como al tigre de Santa Julia. Entendemos que es bastante normal que los papás enseñen con el ejemplo a los hijos, pero en esta ocasión yo creo que no era tanto de enseñarlo, ya que se ve que Mauricio pues sí estaba en el deber. Y no tanto en la enseñanza. Por su parte, Kailani aprendió bastante bien, ya que hasta sale con revistita y todo. Por la cara que tiene Mauricio, podemos ver que no está tan concentrado en sus asuntos, sino más bien en ver a su pequeña. Lo único que faltaba es que él hubiera escrito en la descripción algo así como De tal palo tal astilla. Eso sí hubiera sido un tremendo fail. Y es que en estos momentos también se dieron a conocer diversas fotografías de la casa en la cual solían vivir Mauricio Ackman y Aislinn Derbez en Los Ángeles, California. Después de casi cuatro años de matrimonio, la pareja decidió que era momento de tomar rumbos distintos, por lo cual hicieron una pausa, pues digamos tal vez definitiva, para poder concentrarse en sus aspectos individuales. Pero es que gracias a que hicieron su relación tan pública, muchos usuarios se han dado la tarea de recopilar cualquier detalle, con el fin de rescatar al menos una pequeña esperanza de una reconciliación entre ambos. Pero es que recientemente llegaron al internet unas fotografías de la residencia que habitaban Aislinn Derbez, Mauricio Ackman y Kailani, en un exclusivo lugar de Los Ángeles, California. El cual, de acuerdo con el programa Suelta la Sopa, compraron hace dos años. Esta casa cuenta con tres amplios dormitorios, dos baños, sala con chimenea, cocina equipada, garage y un gran patio trasero. Sin embargo, han surgido varios rumores acerca de que esta residencia ya está puesta a la venta, pues al parecer la reconciliación entre ellos cada vez está más lejos. Hasta el momento no se ha escrito todo en esta historia de amor, por lo que habrá que esperar al menos un poco más para saber el desenlace entre esta historia de amor. Por lo pronto, lo único que podemos decir es que hasta el momento, lo que es bastante seguro, es que tanto la actriz como el actor, únicamente piensan en el bienestar de su hija Kailani, y que obviamente van a buscar lo mejor para su familia. Y es que en cada una de las apariciones públicas que hemos visto de la pareja, o de la expareja en cuestión, Kailani ha brillado con luz propia, y es lo que más llama la atención. Y es que de verdad nos hemos enterado de todo, de sus primeras palabras, sus primeros pasos, y como ya lo comentamos, algo decisivo en la vida de todos, su primera ida al baño como niña grande. Sin importar la separación, si todavía no deciden si seguir con sus vidas, si literalmente divorciarse, o qué es lo que va a pasar, Mauricio Ockman y Aislinn Derbez saben que en este momento Kailani los necesita, y ellos obviamente no han dudado en hacer a un lado toda diferencia, por el bien de la pequeña, y esta publicación vaya que lo demuestra. Yo estoy segura que en algún momento de su adolescencia, Kailani va a volver a ver esta fotografía, y no sé ustedes, pero yo me muero por ver su reacción en ese momento. Esto fue a Famosos de Cerca, dale like a este video, y dínese aquí abajo en los comentarios tú que opinas, acerca de cómo están llevando su relación, Mauricio Ockman y Aislinn Derbez, después de que anunciaran su separación. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, recuerda que por favor, estos son momentos en que debes estar encerradito en tu casa, así que no salgas de ella, a menos que sea verdaderamente necesario. Lávate muy bien las manos, y manténlas a la distancia. Nos vemos muy pronto. Bye.